Ya, ¿cómo eras? Ajá, sí. Ya, nadie te puede matar. Y es que hay ritmos y colores que ya no se pueden ni explicar. Y los ojos que alguna vez lloraron ahora descansan en paz. Y me siento en un sueño despierto. Espero que esto no tenga un final como el sol saliendo. Espero siempre verte y me siento en un sueño despierto. Y espero que esto no tenga un final como el sol saliendo. Espero siempre verte regresar. ¡Suscríbete al canal! Y es que hay ritmos y colores que ya no se pueden ni explicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!